Hola que tal yo soy TriForce y aquí a continuación les voy a intentar explicar brevemente como se hace o más bien como se convierte un Samsung Galaxy S4 Telcel o más bien cualquier Samsung Galaxy S4 con procesador Qualcomm Snapdragon 600 que es la versión de 4 núcleos, convertirlo en un Samsung Galaxy S4 Google Edition esto quiere decir que van a eliminar todas las apps e interfaz de Samsung la interfaz TouchWiz, las apps y mods de la cámara de modo de captura de como se desplazan en la pantalla básicamente se elimina todo eso y se convierte en un dispositivo Nexus o como le llamo Google pues un Google Edition entonces que necesitan, obviamente un Samsung Galaxy S4, este es totalmente nuevo no tiene nada, ni siquiera tiene root, entonces vamos a hacer el paso desde cero por si ustedes no tienen ni siquiera acceso a root ni custom recovery lo lo hagan paso a paso conmigo para que obtengan el mismo resultado obviamente necesitan el equipo, un cable USB conectado a la computadora también conexión a internet para que en cuanto conecten su dispositivo Galaxy S4 automáticamente instale y reconozca los drivers ya que instalen los drivers van a ver este tipo de pantalla a ver si se alcanza a ver ahí un poco que ya instaló todo, que está listo para usar y que si quiero copiar archivos aquí en la memoria interna del teléfono y si, si voy a copiar ahorita los archivos voy a cerrar esto aquí tengo una carpeta preparada que se llama Galaxy S4 ustedes la pueden poner como su desantaje simplemente aquí es para ahorrar tiempo aquí ya tengo dos, tengo una carpeta y un archivo esta carpeta, con esta vamos a hacer el acceso root e instalar el custom recovery que nos va a permitir posteriormente instalar la rom que ya está aquí preparada para flashearlo y obtengamos nuestro Samsung Galaxy S4 como dice aquí Google Edition con la versión de Android 4.3 entonces, este archivo lo vamos simplemente a arrastrar aquí a la memoria interna del teléfono ahí que se empiece a copiar son casi 400 MB, realmente no pesa mucho y abrimos la carpeta de root y ahí lo que se está copiando que ya casi termina vamos a abrir aquí el archivo que dice runme dos clics y ahí dice las instrucciones que debemos seguir aquí en pantalla dice que antes de empezar debemos de tener nuestro dispositivo Galaxy S4 en modo USB activado en modo de bugging entonces vamos a proceder a hacer eso como se hace, muy sencillo se van aquí a configuración en su Galaxy S4 no, se ve muy oscuro ahí vamos a hacerlo un poquito ahí está vamos a más ya tiene tiempo que no grabamos un Samsung Galaxy S4 entonces, si no me equivoco vamos a ponerle aquí versión de Android varias veces luego también número de compilación varias veces para que aparezca el modo de desarrollador ahí está dice se activó el modo de desarrollador aquí está opciones de desarrollador depuración USB está desactivada la activamos va a preguntar que si, si aceptamos automáticamente se escucha aquí un sonido en la computadora de que está reconociendo el modo el Samsung Galaxy S4 en modo USB de bugging o depuración va a comenzar a instalar los drivers y una vez que termine esto que ya tengamos aquí una palomita ya que aparezca hay una palomita quiere decir que ya podemos proceder con el root y posteriormente el custom recovery ojalá que no nos haga bolas estoy tratando de explicar esto lo más sencillo posible y pues así que en video para que lo hagan ustedes y se animen si no les gusta la Google Edition siempre pueden regresar a la versión original de Telcel o a una original libre de fábrica para que no tengan nada de Telcel y sigan con su interfaz TouchWiz y todos los añadidos de Samsung entonces aquí ya reconoció le damos cerrar ahora sí dice que si ya tenemos el modo de desarrollo activado le ponemos que sí en este caso nuestro Samsung Galaxy S4 es un I337M terminación M eso quiere decir que nosotros tenemos el bootloader desbloqueado si es un Galaxy S4 de AT&T tiene el bootloader desbloqueado y es totalmente otro procedimiento primero para desbloquear eso entonces nosotros que tenemos la terminación M que es un Telcelo si fuera un canadiense que es exactamente el mismo modelo vamos a seguir estos pases entonces dice vamos a seguir con el root pulsando la tecla número 2 le damos Enter eso es todo lo que va a hacer ya le damos Enter y va a comenzar a trabajar y va a hacer aquí ya se aparece en la pantalla muy importante le ponemos aceptar para que siga el proceso de root en nuestro dispositivo ahí está ya le dieron aceptar, aquí sigue continúa nuestro proceso, lo está ruteando y me parece que una vez que termine se va a reiniciar dice que ya termino presionamos una tecla para continuar ahí está reiniciando nuestro Galaxy S4 ahí está está reiniciando ahí y ahorita que reinicie vamos a proceder a instalar el custom recovery en este caso vamos a elegir la opción número 3 que es el CWM o si quieren instalar el TWRP que también es otro custom recovery lo hacen como ustedes gusten o no así que no hay tanta diferencia ahí en este caso vamos a instalar el CWM es la opción número 3 ahí el pique 3 le voy a dar enter ahí de nuevo nos hace hincapié que tenemos debemos tener una versión I337M y ahora si le ponemos continuar enter dice el device offline que pasa aquí ah igual aquí se me olvidó ponerle aceptar aquí siempre también chequen lo que le está preguntando su dispositivo ahí está ya lo encontró nuevamente le damos aceptar nuevamente le damos aceptar se supone que no instaló pero vamos a verificarlo lo va a dar 93 continuar le damos aceptar ahí está nuevamente aceptar otra vez debe reiniciar ahora si como tip no permitan que se bloquee la pantalla de su dispositivo para que vean lo que les está enviando y de inmediato le den aquí el botón de aceptar para que sigan con el procedimiento sin ningún tipo de problema ahí está y ahora si que básicamente eso sería todo ya tienen root ya tienen custom rom ya pueden desconectar si ustedes gustan lo voy a desconectar y ahora lo que debemos de hacer es borrar todo el contenido que tengan es un paso muy importante muy necesario para instalar la rom se va a borrar todos sus apps sus configuraciones todo se va a borrar se deben de ir a la opción de wipe data ahí la estoy seleccionando confirman con el botón de power se van así con el botón de volumen otra vez confirman power va a borrar todo y después vamos a proceder a flashear la rom google edition que hicimos en el primer paso que copiamos en la memoria interna de nuestro dispositivo van a instalar zip rom sd card choose zip la primera opción se van al cero y buscan ahí la que dice i9505 google edition bla 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 ojalá que se alcance a ver ahí ahí está le aplican confirman con power se van a yes va a comenzar el proceso de flasheo y una vez que termine nos va a preguntar que si queremos flashear el recovery le ponemos que no para conservar el root esto realmente es un proceso sencillo aquí igual me tardé porque les estoy explicando paso a paso pero si ya tienen todas las herramientas si ya saben más o menos como se hace el root y flasheo lo van a hacer en 5 o 10 minutos a lo mucho ahí ya terminó dice que todo fue ok reinicia vamos a la opción de go back es la de abajo power y reiniciamos el sistema y como siempre ustedes saben que son vacaciones hay mucha gente por aquí no son más edificios y se escucha música de fondo no agradable ustedes disculpen por eso pero es lo que hay ahorita me parece que lo apague ahí está estoy encendiendo y básicamente eso sería todo ahí está la nueva animación de inicio del google edition con android 114.3 todas las funciones trabajan al 100% llamadas mensajes 3G wifi gps el puerto infrarrojo simplemente tienen que instalar una aplicación ahí de que ustedes gusten ahí de cuanto es remoto en el android micr o google play perdón porque ya al no hacer nada de samsung pues elimina la la aplicación de remoto de samsung pero con que instalen otra externa en google play será suficiente para que puedan ocupar el puerto infrarrojo como digo todo funciona el touch funciona porque pues es una rom oficial simplemente es portada para nuestro galaxy s4 telcel y eso sería todo de mi parte yo soy triforce estos archivos todos los archivos que vieron aquí van a estar en el post de convierte tu samsung galaxy s4 a google edition en androidmx.net nuestro twitter recuerden que es arroba androidmx pues tiene alguna duda y pues me despido ya que hice este video un poco largo nos vemos hasta la próxima yo soy triforce me apeTo me apeTo me apeap puede glucose Gracias. 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 Gracias.